Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que debemos de analizar a profundidad y es que después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer cuánto gana Carlos Lórez de Mola por estar atacando al gobierno de la cuarta transformación en los medios de comunicación tradicionales y principalmente en las redes sociales se lanzó toda una campaña de desprestigio en contra del presidente Andrés Manuel donde convergen políticos del PRI, el PAN y el PRD, periodistas que en sexenios anteriores recibieron chayote y los llamados pseudo intelectuales que una y otra vez despotricaron en contra de la cuarta transformación y es que las y los mexicanos debemos de entender que en estos momentos estamos en medio de una pugna de poder entre dos grupos antagónicos, por un lado la cuarta transformación encabezada por el presidente que quiere transformar la vida política y pública de nuestra nación y por el otro los que quieren mantener el status quo, aquí se encuentra la oposición y empresarios machuchones como Claudio X González y el Diablo Fernández de FEMSA y estos personajes están utilizando todas las estrategias posibles para arrebatarle el poder a la cuarta transformación y aquí es donde entra Carlos Loret de Mola y su medio de comunicación Latinus, solamente veamos lo que hay detrás y de donde sale su financiamiento, porque los hijos de Roberto Madrazo, un férreo opositor al presidente Andrés Manuel, son los dueños de Latinus o por ejemplo tenemos a Claudio X González quien es dueño de mexicanos contra la corrupción, quien fue el creador de la alianza va por México para frenar el avance de Morena y la 4T en México y todavía hay mexicanos que lamentablemente le están creyendo a estos personajes, hoy está en juego no solamente la libertad de expresión sino también la vida política y pública de México y la transformación de la nación, pero que es lo que está pasando pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo, pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora si pasemos a la información y es que familia después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador diera a conocer que Loret de Mola cobro 35 millones de pesos en un solo año por estar atacando a la cuarta transformación en los medios de comunicación tradicionales y principalmente en las redes sociales se lanzó una campaña de desprestigio en contra del presidente acusándolo de vulnerar la libertad de expresión y de poner en riesgo la vida de Carlos Loret de Mola y de su familia al revelar estos datos y es que al final estos personajes lo único que están buscando son conjeturas para seguir golpeteando al gobierno de la cuarta transformación, todos nos quedamos impactados al saber el sueldo de Loret de Mola pero sobre todo la frialdad del presidente y es que era necesario exhibir a estos personajes que están engañando a las y los mexicanos en un momento estelar de nuestra historia porque hay que recordar que siempre en materia política debemos de ver de donde vienen los golpes y en este caso lo que hay detrás de Loret de Mola nos debe de preocupar porque estoy seguro que así están todos los medios de comunicación que una vez se dijeron libres como en este caso Carmen Aristegui, Loret de Mola, Broso, López Óriga y muchos otros más que son las estatuas, son las vacas doradas del periodismo en México. Obviamente la respuesta de Carlos Loret de Mola no se hizo esperar y lanzó un video con fondo negro acusando al presidente de vulnerar, de cometer delitos, estar en contra de la constitución, de hasta poner en riesgo la vida de los demás periodistas y todo esto para seguir manteniendo su imagen. Lo que debemos también nosotros de destacar es que Carlos Loret de Mola en sus mensajes que lanzó cayó en grandes contradicciones. En primera instancia dijo que el presidente le había pedido al SAT que revelara cuánto ganaba, entonces dando a entender que los datos eran reales, pero posteriormente sacó otro tuit diciendo que los montos estaban exorbitados y que era una falacia lo que estaba presentando el presidente y si es una mentira, entonces la pregunta es ¿dónde está el delito? Porque al final es lo mismo que estos personajes hacen, que es calumniar. Aquí varios medios de comunicación y también obviamente pues todos estos personajes que pertenecen al grupo que quiere mantener el status quo en México, pues despotricaron en los medios de comunicación, estuvieron lanzando mensajes de apoyo a Carlos Loret de Mola, lo ya esperado, porque al final siempre actúan de la misma manera, actúan, ya sabemos hasta sus propios movimientos de estos personajes, pero nunca pueden negar que la prensa es utilizada para golpetear y se han convertido en el cuarto poder en México. Aquí tenemos algunas imágenes para que recuerde Loret de Mola, como los medios de comunicación estaban a los pies de sus amos. Aquí tenemos a Loret con Enrique Peña Nieto, ahí saludándolo, aquí tenemos otra imagen de Peña Nieto, Carlos Loret de Mola y de Joaquín López Óriga, que en su momento fue el periodista o el noticiero más escuchado de la República Mexicana. Y aquí lo lamentable y que debemos nosotros también de analizar es cómo se ha manejado la prensa en nuestro país. Lamentablemente la televisión y la radio son los medios de comunicación que siguen teniendo mayor audiencia y a estos personajes los escuchan por ahí. Ahí tenemos a la W Radio, tenemos a López Óriga, tenemos a Ciro Gómez Leiva y mucha gente le cree las mentiras a estos personajes y sus engaños. Pero con esto que hizo el presidente Andrés Manuel ya puso en el debate la moral y principalmente la actuación de los medios de comunicación en un momento estelar de todas y todos los mexicanos. Como les decía, ya existe una campaña en contra del presidente y estuvieron sacando el hashtag todos somos Loret de Mola. Como siempre familia, lo que hemos observado, ellos se guían por las redes sociales y creen que la República de Twitter puede realmente socavar la popularidad del presidente Andrés Manuel, que eso es lo que realmente están buscando estos personajes. A muchos mexicanos también después de esta mañanera que hizo el presidente ya cambiaron su forma de pensar, pero en estos momentos sigue esta pugna, esta lucha por realmente defender la libertad de expresión y sobre todo de información que tenemos las y los mexicanos. Escuchemos qué fue lo que dijo el presidente el día de ayer en la mañanera. Más que yo, pero me da pena porque yo gano muchísimo si se compara con lo que gana la mayoría del pueblo de México, pero miren cuánto gano yo, bruto, anual, dos millones, once mil. Y él gana 35 millones. Y es que familia, ese es el punto medular de esta nota. ¿Cómo es que un periodista como Carlos Loret de Mola, que realmente no informa, que lo único que hace es desprestigiar, gane ese recurso? No lo gana por ser buen periodista, sino que lo gana por simplemente engañar a las y los mexicanos. Como les decía, debemos de ver los antecedentes y en este caso, pues quién financia a Broso, a Carlos Loret de Mola y a su medio de comunicación latinos. Y es que de acuerdo a una investigación que realizó, sin embargo, desde el año pasado, dio a conocer que había una red de políticos prominentes y de empresas que estaban inyectándole dinero a este medio de comunicación. Entre ellos está Francisco Javier Cabeza de Vaca, que también de hecho se le relaciona con esta investigación en contra del hijo del presidente Andrés Manuel, porque de acuerdo a diferentes notas, este gobernador corrupto, que debería de estar tras las rejas, le pagó a investigadores, a ex agentes del FBI, para que investigaran y le dieran seguimiento a la familia del presidente Andrés Manuel. Pero veamos lo que hay detrás de Latinus. Detrás de Latinus, la plataforma que tiene como estrellas al periodista Carlos Loret de Mola y a Víctor Trujillo, hay un amasijo de políticos y empresarios que incluye a la ex subsecretaria Patricia Olamendi, a su hijo Miguel Alonso y al secretario privado del gobernador Silvano Orioles, Marco Antonio Estrada Castilleja. Pero el poder lo tiene Federico Madrazo Rojas y Alexis Nixon Gaxiola, hijo y yerno de Roberto Madrazo Pintado, el rival político del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde Tabasco. Y es que familia, ya cuando uno se da cuenta cómo es que hay detrás y en los intereses que existen, después, detrás de todos estos golpeteos, es donde nos damos cuenta que Loret de Mola, y así lo voy a decir, sin pelos en la lengua, es simplemente un personaje que se vende o que forma parte de una plataforma política que en este caso es, está al servicio de Claudio X González y de todos estos personajes que buscan derrocar al presidente. Pero escuchemos qué fue lo que dijo Roberto Madrazo Pintado sobre sus hijos y sobre todo el papel que va, que va, que iba a tener Latinus, que era simplemente a tocar al presidente para presuntamente despertar conciencias. Escuchemos. Pues los, lo, lo veremos. Muchos comentarios también de felicitación por lo que toca a Latinus, a la plataforma Latinus. Ya nos dijiste que es tu hijo, tu yerno, quienes están ahí. Tú no, tú eres amigo de la casa, nada más. Así es. Así es. Pero bueno, veo con simpatía que se den estos espacios de debate, de discusión, porque lo requiere México. Y de información. Y de mucha información. Sí, sí. De mucha información. Un poco hay que quitar la venda que todavía tienen los mexicanos en algunos sectores de lo que realmente está pasando. Un poco las mañaneras me recuerdan aquella figura del gesticulador de Luis Usigli, que comento en el libro. Sí, sí. En donde se trata de proteger en aquel entonces en la novela los ideales de la revolución mexicana, pero hoy en día lo que estamos viendo es un gesticulador en las mañaneras que trata de ocultar la realidad que vive el país, no habla de sus problemas más serios, y todos los días se está buscando cómo desviar la atención y llevarnos a otros temas que no tienen que ver con los temas centrales que el país necesita resolver. Pues ahí está familia lo que dijo este personaje. Vamos a seguir escuchando un poquito más y es que aquí es donde despotrica Roberto Madrazo y da realmente este punto que nos debe de esclarecer de qué se trata Latinus. Un golpeteo que existe dentro de esta plataforma y solamente veamos los invitados. Nunca han invitado a nadie que realmente apoya al presidente Andrés Manuel. Invitan sí a Ricardo Monreal que hemos visto ha traicionado al presidente y a la cuarta transformación, pero principalmente sus invitados son de la oposición, son personajes que están en contra del presidente y de ahí debemos nosotros también de sacar nuestro criterio. Voy a creer que muchos mexicanos le sigan creyendo a ese personaje, pero escuchemos. Pese a todo, pese a los libros, a las críticas, a las plataformas, todo indica que el partido del presidente va a ganar las elecciones. Hay un margen todavía muy elevado de indecisos. Hay que trabajar sobre el voto de los indecisos quienes no están de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno de la cuarta transformación. Mucha gente no sabe, oye, tienen la confusión de por dónde votar. Estas alianzas que se han formado en los partidos opositores a la 4T necesitan presentar propuestas. Hay candidatos. Pues ahí está familia, entonces eso es lo que están buscando ganar indecisos y sobre todo seguirle engañando al pueblo de México. Ahora también veamos pues cuáles son los aliados de Carlos Lórez de Mola, en este caso Claudio X González, que también pues fue socio de Iberdrola, a través del emporio Kimberly Clark, que acumuló ocho permisos en el rubro energético, los cuales desaparecerían con la reforma eléctrica del presidente y por eso estos personajes familia están preocupados porque Andrés Manuel López Obrador les está poniendo una cátedra en este caso con la reforma eléctrica y estos personajes pues quieren seguir teniendo grandes ganancias, quieren seguir beneficiándose a costa del pueblo. Solamente miren, veamos quién es Claudio X González, todos ya lo conocemos, pero veamos imágenes de Claudio X González con la oposición este apoyando por ejemplo a Margarita Zavala, él fue el que aglutinó a la oposición al PRI, al PAN y el PRD en esta alianza va por México y es dueño de mexicanos contra la corrupción de esta empresa donde presunta, esta organización civil donde presuntamente fueron los que descubrieron este presunto conflicto de interés del presidente, entonces que no hay una relación o que no observan que realmente este montaje, este reportaje y también lo que está presentando Carlos Loret de Molas se trata de un simple espacio para que la oposición pueda hacerle frente al presidente, eso es lo que yo quiero comentarles a todos ustedes, porque hoy lo más importante y que está en juego no solamente es la libertad de expresión como ellos dicen, sino lo que está realmente en juego es el futuro de nuestra nación y no caigamos en las mentiras de estos personajes que lo único que han hecho es engañar al pueblo de México. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!